Hola a todos chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal de Estafos en Brawl Stars y hoy por fin voy a conseguir la skin que llevo buscando, pues ya no sé ni cuánto tiempo de mi mejor brawler el brawler con el que más copas he conseguido siempre y con el que más cosas he hecho, así que os lo enseño Pues sí, estamos en mi cuenta de Brawl Stars y si nos vamos a la tienda veréis que han vuelto a meter en la tienda de puntos del clan si esto carga, que de momento no tiene idea va con calma, va cargando, va cargando Han metido al Dynamite este mohoso que siempre lo he querido y tengo los 2500 puntos del clan Me ha costado la vida y más conseguirlo, no os voy a mentir pero bueno, es aspecto de liga de clubes y con esto pues ni tan mal voy a pillar esto también de puntos de fuerza para los brawlers de hecho voy a pillar más y más y más para cualquier brawler, perfecto Vale, vamos a jugar con esa skin de Dynamite Dynamite es uno de mis mejores brawlers es el que más copas tengo con él de hecho tiene casi 600 y vamos a ponerle esa skin porque no se ven bien los básicos o sea, por absurdo que suene es un hecho de hecho no creo que sea nada malo en el mapa de supervivencia de hoy el de todo nada porque hay una zona del medio, eso es verdad pero... pero creo que puedo reventar bien con él a ver, ese crow... sí, va a venir a por mí está muerto estoy en 580 copas, ¿no? digo, porque como juego tan mal el crow me ha despistado un poco vale, pues me llevo esto me llevo esto me pongo con 4, ¿eh? sobre todo me pongo con 4 pero también me quito a Crow de encima que es un brawler que es muy molesto a ver, hay gente en el medio, seguro sí puse un mortis, ¿eh? menos mal que es malísimo si juego por aquí... puedo hacer cositas, creo yo ¿podéis matar al mortis? es una pena bueno, un buff y el otro que son equipos el mortis se muere me alegro que se haya muerto el mortis es una pena que hubiera un mortis es el único brawler así que me puede destrozar tanto, en verdad ¿sabes? porque los otros brawlers sí me pueden hacer cosas y tal pero... no como mortis no hace falta que os diga que mortis me revienta a ver si Darryl se saca ulti me puede matar así que voy a ir cargando yo la mía he gastado un stun lo cual pues no es ni bueno ni malo ¿se le da? no pero ese sí, ¿eh? uff, qué buena vale jugamos con la distancia pero con cabeza uff, puede haber alguien en el centro y venga por mí aquí, ¿eh? era una posibilidad que estaba ahí pero bueno la gente no se va a arriesgar mucho son dos copas que me llevo, ¿eh? voy a seguir de momento en Shodown, ¿vale? en todo nada porque no vamos mal pero... se pueden hacer cositas a ver me he cortado el pelo no sé si se nota pero espero que sí ir al medio con... este personaje es imposible bueno, Chester es que ni me planteo pelearme contra él bueno, bien simplemente has respetado el rango y ya está vale, a ver puedo campear puedo campear y ya con el gadget campeo aquí en la zona de la izquierda que es una zona que va a aguantar hasta el final y ya está cuando llegue este momento la partida chicos, con Dinamite en plan no se han dejado pillar cajas, ¿vale? estáis en este momento en el que no podéis hacer nada lo mejor que podéis hacer es quedaros aquí campeando y ya lo sé o sea, es molesto pero es lo que hay es lo mejor que se puede hacer y cuando venga alguien pues simplemente matarlo lo matamos y nos volvemos a nuestro gusto ya, ya lo sé ya lo sé sé que no es lo mejor pero cuidado que el crow me ve tío, he justo dejado dejado el iPad para hablar con vosotros y aparece un bot desde abajo pegándome ya a mí directamente ¿me veía desde tan lejos? no lo sé he quedado noveno, ¿eh? ha pasado un buen rato de partida y solo había muerto uno y porque lo maté yo quedaban todavía los 10 en la partida que eso tiene bastante tela, ¿eh? vale, a ver es un Chester y abajo un Buff ¿creéis que el Buff irá al medio? yo creo que sí y eso me pone muy bien además el Chester también ha ido al medio ¿por qué me pone muy bien? porque me deja pillar 3 cajas ¿sabéis? y pillar 3 cajas siempre es bien vale, conmigo a ver Dios, que roto está Chester, tío ¿se ha cargado a todos? no lo puedo creer es una pena porque no le he dado con el stun y le he dado con el otro ¿qué ha sido eso, tío? ¡había uno campeando aquí! vale, vale, vale pues fallo mío entonces fallo mío, chicos, por cazurro no hay más ¿soy un cazurro? ¿las cosas cómo son? ¿soy un cazurro? ¿soy un cazurro? voy a la cámara que está un poco hacia la derecha uff joder, salía lo de un mortis la verdad que ya es mala suerte, macho pasa de las cajas qué leche está bobo que el mortis me he quedado aquí, ya ves tú o sea, no sé muy bien qué quiere voy a tirarme un gacho quieren hacer equipo y si no me van a matar pues me voy me voy, me voy yo no quiero hacer equipo el grifes es una rata pero de las que no quedan le ha dicho de hacer equipo al mortis luego lo ha matado en cuanto ha podido ¿sabéis? uff, es un chester, eh no, no lo he matado bueno, he matado a ese la liada que no maté pensé que mataba al chester y no le pegué más si lo llego a haber matado pues ya estaba pero bueno puesto 3 recupero todas las copas jugar sawdown en este videojuego es como jugar a la lotería literal, eh no lo hagáis ¿sabéis? simplemente no lo hagáis porque no tiene no tiene sentido Buda irá al medio, ¿verdad? ¿no? debería ir al medio ¿no está jugando? sí, se ha ido al medio uff, sabía que había una tara ahí dentro pero no que tuviera tan poca vida si no hubiese tirado otro básico bueno, es que si le doy un básico a Tara la reviento otro dinamite no, tengo que irme tengo que dejar que Tara se lleve todo uno vale gadget y nos metemos aquí creo que hay alguien aquí ¿puede ser? no gastar ahí un gadget duele, eh quedan sí, te tengo que esperar hasta que por lo menos mueran dos más la Tara está reventando todo el que se acerca al medio y tiene lo de curar ahora pero tenía antes tenía el de hacer daño, ¿verdad? porque me persiguieron a mí toca esperar, chicos toca esperar hasta que se cierre la zona y ganar unas copillas no hay más si no, no voy a ganar copas o sea, aquí es esperar meter un buen gadget intentar matar a la Tara con el gadget mientras se pelea con otro no puedo hacer mucho más y luego nos iremos a un mapa normal de Brawl Ball o algo así con el que puedo hacer cositas con dinamite de momento aquí, chicos no puedo hacer nada o sea aguantar vale, cuidado con la tormenta para abajo si me veo Tara estoy muerto así de sencillo vale no me ha visto ¿han matado a una Tara? ¿han matado a una Tara o han matado a la Tara? no es normal que no haya nadie pegándose aquí, ¿eh? está muerto uf, me ha dado ah, qué bueno ese dinamite se merece ganar lo ha jugado de locos lo ha jugado de locos bueno, pues puesto no es ni tan mal no vamos a ir a un mapa ya Brawl Ball Brawl Ball yo creo que es mucho mejor los mapas de 3 contra 3 para dinamite mucho mejor personajes en plan le puedes dar a más gente vale, tenemos un Mortis y un Chester deberíamos ganar de calle no es para atrás porque el Grom me ha reventado vale, se le muerta se ha muerto mi Mortis hay cuidado tengo que matarlo si no va a meter gol ya, ya sé que tengo que romper oh, está metido gol es que se ha muerto todo mi equipo pero no hay más es decir, yo he matado a dos pero si se muere todo mi equipo poco podemos hacerlo abrimos aquí lo estamos jugando muy bien pero si mi equipo se sigue muriendo tampoco vamos a hacer mucho más pues es que los he reventado otra vez si es que los he destrozado la vida pero hola, por favor hola pero que estáis jugando madre mía tío, mi equipo tiene más copas que yo o de repente no sé, estoy jugando con bancos pregunto o sea, tiene una serie delante y en vez de pegarle básicos tenemos un Chester se queda mirando para ella le ha metido evidentemente un tiro con la pelota o sea una ulti y ya está partida no sé, no sé no sé muy bien que tenían en la cabeza la verdad que es Chester nope han muerto todos vale matamos a Anita y a Crow ah no, a Crow no ha muerto vale para mí la pelotita ahí contra el Tik no puedo hacer nada entonces no explotéis en torre Tik muerto Anita muerta Oso muerto no sé dónde está el Crow no, no, no que no me pegue a mí que no me pegue a mí vale Tik muerto eso nos quita toda la presión Anita muerta casi yo es que no sé qué más queréis chicos Tik muerto de nuevo esto me ha dado Tik muerto no, pero el Oso sí Anita casi Tik a uno de vida se me va a tirar el Crow y estoy muerto ¿eh? como, lo he dejado 800 de vida no sé si alguien de mi equipo hace algo más la ganamos no tiene pinta de momento pero puede ser que sí ganemos vale keep count take it easy vale no ha matado al Tik gol merecido del equipo rival se me ha dejado muy tocados pero mi equipo bueno tienen todos ulti a ver si hacen algo ahora no, no aparece los dos con ulti se han muerto los dos o sea, tampoco quiero decir tampoco rayéis mucho lo mejor que podéis hacer aquí es jugar con gente lo que pasa es que yo ahora pues no tengo gente para jugar pero no rayéis mucho más porque tampoco podéis hacer mucho más quiero decir simplemente pues me ha tocado con uno de 500 499 copas y otro de 530 y yo en 590 ¿por qué? no lo sé pero así ha pasado y bueno se ve que a la gente a la gente la deben subir o algo tipo si no, no es normal y ahora estamos contra un Mortis que es mi mayor counter yo tengo que jugar lejos de él y dejar que lo mate mi equipo pero si mi equipo se muere también pues GG es que es como esto le hemos pegado a todos fijaros su vida todo ese daño que veis ahí no es por nada o sea, yo no estoy tilteado lo he hecho yo literal pero claro Mortis es mi hard counter entonces necesito que me lo mate y ya está bien Sandy bien bien porque hay que juzgarles con antelación que venimos de la partida de antes y claro evidentemente venir de la partida de antes tiltea tiltea cualquiera oh, ahorita has comido el stun amigo ¿alguien le pega? ¿alguien le pega? no, no ¡qué bonito! ¡qué bonito! me gusta, me gusta ¿veis? así así Wizak feliz voy a jugar nada más me lo voy a jugar ¿por qué? porque quiero acabar con más copas de las que empecé simplemente a ver, si gano esta me pongo en 590 molaría llegar a 600 la verdad bueno, tiene un Edgar no es el fin del mundo bien mi equipo parece que se está respetando con ellos buen daño al cold no aguantamos aquí viene ahí el dynamite vale, no me da llorar tampoco y eso es gol ¡qué bonito! bien, bien mi equipo está jugando bien mi equipo está jugando óptimo cuidado uh, vale, vale vienen todos con ulti bien aguantado por parte del Darryl buena ulti de Tara bien, bien, bien bien jugado y bien aguantado aquí también ahora por mi parte lo mato, eh ¿no? se ha alejado de la ulti se mueve muy rápido después de tirar la ulti pero Darryl debería poder meter gol, eh con una buena ulti ahí lo que pasa es que tampoco tiene que jugársela porque vamos ganando no y Tara no debería haber vuelto hacia atrás ahí estando el Edgar es un fallo si Edgar se me vuelve a tirar encima tenemos un problema así que voy a salir de ahí vale, dynamite muerto era importante era muy importante matar ahí a dynamite y que Tara se aleje de a mí también por si se me tira el Edgar no la mete que lo hemos matado a tiempo lo hemos matado a tiempo y ahora me quedo el balón esa ulti no es buena pero esos básicos si lo son esos básicos si lo han sido chicos que bonito que bonito meteros meteros dentro de la portería ya verás que guapo así si, eh vale podemos ¿cuántas llevamos? ¿podemos darle a volver a jugar? si gano una más subo a 600 y sería un buen final del vídeo vuelvo a jugar yo solo o sea, no mi equipo no juega conmigo y no era mal equipo sobre todo la Tara la Tara lo estaba haciendo muy bien uff tienen Tara, Squeaky y Dynamite vale carga el básico este bien Tara muerta una pena en verdad ¿se ha muerto el este? aún no sé cómo vale, aguanto aquí un buen básico al Squeak no me da prefiero cobrir el de Squeak que el de Dynamite evidentemente vale ¿muerta? ¿muerta? no, pero defiendo el suficiente he matado al Squeak no pueden meter gol está muerta yo me muero ahí no esperaba el Dynamite no te voy a mentir no, es tú no te comas eso ahí, tío cuidado con la ulti del Dynamite wow esta gente juega junta vaya combo nos hemos comido ¿qué hace la esta? o vale un poco sin más pero ok vale el Dynamite muerto yo estoy muerto si no metemos gol aquí pasa que el Stu tiene que ser mucho más agresivo con ese Dynamite si el Stu no es agresivo con Dynamite chicos no vamos al pozo vale esta el Stu peleándola mato a la Zara creo el Crow lo han volado y el Stu no bueno se ha intentado chicos pero merecía derrota en esta ocasión la verdad y eso que mis compis tenían bueno aquí todos tenían 600 merecía derrota en mi opinión no hemos hecho nuestra mejor partida y su Dynamite sin embargo sí que lo ha hecho pero bueno hemos conseguido nuestra skin espero que os haya gustado un día más si es así ya sabéis como ven les agradece suscribiros si no estáis os quiero os adoros compro el oro nos vemos en el siguiente y adiós